Muy buenas a todos y bienvenidos a Dragon's Dogma Y muy bien chavales, pues estamos aquí de vuelta en Dragon's Dogma Y vamos a seguir con la aventura de nuestra pequeña hada Vamos a ver Tenemos que recuperar nuestro corazón, ¿vale? Por si os habéis perdido el capítulo anterior, miradlo porque de verdad merece mucha pena Está muy chulo ¿Esta es mi casa? Ah, ¿esta es mi casa? Ah, me lo llevo Vale, esto me ha aumentado un poco de todo Esto me da vida, creo Vale, o sea que puedo combinar objetos Uh, puedo combinar objetos, eso está guay, ¿eh? A lo reciente, a lo mejor puedo combinar varias Aquí este cubo, ¿qué pasa? Me ha salido como que podía cogerlo, pero después como que no Vale, no peso Vale, ya está, ya no puedo coger Vale, pillamos zanahoria Ahí está Pon, 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 pon Ponla, yo rompo todo lo que no se pueda coger y así lo descarto Vale Pues ya está todo, ¿no? Mi casa es un poco cutre A lo mejor después podemos comprar objetos Ya, baby Botella de agua A lo mejor eso que después Ah, mira esto ¿Y para qué me sirve la escoba? A ver, un momento El equipo Aquí sale todo, ¿vale? Las zanahorias, tal Tenemos una linterna Agua Nuevo Esto supongo que a lo mejor lo puedo vender, ¿no? ¿O qué? Y si lo suelto aquí Eh... Ordenar talles Desechar Pues no, pues si lo... Desecho algo se pierde automáticamente, por lo visto Sí Va, vámonos Eh, es verdad que tengo flechas, me había olvidado Está guay, ¿eh? Vamos a guardar las armas Y vamos a ver Esta gente ¿Puedo hablar con ella o algo? Oh, es tú Fui yo ¿Me das algo gratis? Vale, en teoría me ha dicho que El capítulo pasado dijo que Las personas que tenían iconos en la cabeza y tal Que podrían ser Aportar cosillas Pero claro No tengo en cuenta Si se enseñan directamente Encima de sus cabezas O Tengo que Eh... Abrir el minimapa Para poder verlo Estoy muero Estoy muero ¿En serio? No puedo nadar No sé nadar Vale Al agua no nos metemos Vale, chicos Otra cosa Eh... La serie ¿Cómo la voy a A llevar a cabo? ¿Vale? No voy a subirla Entera O sea O sea, sí que voy a subirla Entera ¿Vale? O sea, nos vamos a pasar el juego y tal O esa es mi intención Siempre que nos salte el copyright Pero lo que me refiero es que No voy a dejar Cuando, por ejemplo Me digan En vez del punto A al punto B ¿No? Porque aquí En teoría Esto es mucho de farmeo Y de cosillas de estas ¿No? Típico de los RPGs Entonces esas partes Me las saltaré O sea, iremos directamente A lo interesante Creo yo que Mola más que Estar viendo Ahí Este es el que la he podido romper Bueno Que estar viendo Cómo hago estas cosas Por ejemplo ¿No? Un ejemplo es este mismo El de estar explorando Y tal Que a lo mejor puede ser La primera vez bien Pero después puede ser Un poco goñazo Nuestro me dice nada Vámonos Venga Vámonos Ya está Ya está Abre la puerta Por cierto Corro un montón Un ente Oscuro Wow ¿Será el caballero del principio? No creo, ¿no? ¿Sí? No ¿Sí? No No Digo A lo mejor es el que llevamos En primer capítulo Pero no La marca 10 Ese hombre que acabas de ver Es de la legión De los peones ¿Vale? Provienen de un lugar desconocido Aparecen de repente Sin previo aviso Son gente extraña No son del todo humanos Sin duda tienen la misma apariencia Pero le falta la voluntad De la chispa Que nos mueve No tienen la capacidad De sentir y actuar por sí mismos De modo que viven Como mercenarios Se le llama Mirmidones Al oeste del pueblo Crecía y vivía No Hay un campamento En el que están Los reinos de los hombres Para hacer frente al dragón ¿Vale? ¿Por qué no lo llevas contigo? Vale Las misiones disponibles Cambian a lo largo del juego Consulta los detalles De las misiones Desde el menú de pausa Vale, guay La gente con iconos rojos Sobre sus cabezas Tienen información relevante Sobre la misión prioritaria Si tienen varias misiones En marcha Supongo que puedes seleccionar La que quiera Bla, bla, bla Bla, bla, bla Vale, entonces Estoy con tranquilo Porque sí que le veo Los iconos Que era lo que me preocupaba De si le aprecian o no Entonces yo puedo hablar Con este hombre Pero, ¿qué más quieres? No te voy a dar una mierda ¿Por qué? ¿Por qué te voy a dar algo? No tengo dejo de nada Vamos a hablar con este buen hombre ¿Ves? Hay un monstruo en el agua Que se llama Pielao Y te muerde Vale Vale, que sí Quita, quítame esto What? Juego mola, ¿eh? Hace buenos combos Vale, quiero que me sigas Lul Qué guapo Le ha puesto fuego A mis armas Vámonos Con un mapa azulado Raro es el viajero Que se pierde Yo no llevo mapa Llevo el del menú Vale Tu progreso en el juego Se irán guardando De manera automática Perfecto También puedes guardarlo Anualmente Vale Conejito ¿Veis? Esto es lo que os digo O sea, tenemos que cazar Y demás cosillas Con lo cual Es un poco coñazo Que os traéis esto Pero bueno ¿Cuántas flechas tengo? Eh Hijo de puta Azaga pulsando X o Y Sí, lo de siempre, ¿no? Para usar el arco Mantén pulsado LB Para apuntar, disparar Vale Corre pulsando Toma Me la hago la mierda Que me pase, tío Que me voy a poner la mierda de ataque, ¿no? Tranquilo, señor Yo me cargo Tienen vida, eh Los cabrones Ahí está Perfecto A ver si puedo cogerlo ¿Por qué no puedo cogerte a este? Espera, ven aquí Mira, le he frenado Bueno, le he puesto fuego encima Le ha picado fuego ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buah, chaval! Ya ves Flipa Si no eres capaz de acabar con ciertos amigos Intenta subir de nivel Y mejorar tu equipo Vale Vendedor Vale, ¿me ha dado algo? Me ha parecido que me daba algo, ¿verdad? ¿No? Esto Esto me ha dado Capa de cuero Tira equipo Mira, como mola, eh Ahora tengo una capita de cuero Vale, guay Equipar Bueno, antes tenía una capita Ah, no Antes no tenía la capa Ahora ya tenemos una capita Los mejores ambulantes que campan por el Grand Seas Son valientes y llegan donde otros no Por ello es posible que encuentre algunos objetos difíciles de encontrar No olvides comprobar lo que te ofrecen ¿Dónde hay un goblin? Le he quitado también los subtítulos que dicen los tíos estos Porque la verdad es que estaban un poquito pesados Tapaban media pantalla Así que se los he quitado Para mí Piel de conejo Y vamos a seguir Eso rojo Tiene mitad de explosivo, ¿verdad? Correcto Eh, completado Encuentro con un Con el peón Vale, o sea Tenía que traer aquí al peón Ya lo he completado Vale, tenemos para llenarlo de agua otra vez Soy un farmero, tío Es que no puedo evitarlo Me encanta mucho Buscar objetos por ahí Es posible mejorar la capacidad de algunas Me están hablando La mente Oh, me ama, maestro Como la Vale, ahí tenemos otra piedra Esta de invocación de peones Vamos Elige el diario de viaje Esto no es No sé cómo irá Lo de mejorar la La afinidad con los otros personajes Sí Vale 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 Sí Sí Vale, registra la zona Llamada del Arisen Tenemos que registrar la zona para demostrarle A esta piedra que somos dignos De llamarnos Arisen, de ser un Arisen De verdad Vamos a ver Cuando realices una misión, observa las marcas en el mapa Antes de empezar a buscar objetos o información Las marcas sobre las misiones en el mapa Varian según el tiempo y el lugar Y las acciones de tu objetivo Vale, o sea que tenemos que estar Atentos, porque puede cambiar todo De momento no me sale nada Así que vamos para allá Tendremos que investigar, dar vueltas por aquí Vale ¡Que viene la bestia! Ahora verás tú La que se va a liar aquí Vamos para allá Si no es capaz de acabar con ciertos enemigos Intentar subir de nivel Y mejorar tu equipo Pero, ¿cómo sube de nivel? Espérate, espérate ¿En qué momento puedo subir de nivel? Es que no me lo explican No Supongo que será En otra parte, ¿no? Estado Nivel 2 No puedo hacer nada aquí Ataques Principada, secundaria No sé dónde puedo subir de nivel Habilidades Equipadas Flecha triple Beso, escarlata Concentras una ráfaga de tajos En un solo punto Y eso hace trizas enemigos Con poco aguante Esa es mi poder Con las dagas De momento lo tengo O no puedo subir de nivel Me lo explicará más adelante seguro Vamos para allá Mirad por dónde pisas Se pueden encontrar muchos objetos útiles Ok Musiquita Se viene Se viene algo épico Ah, coño Es un troll Digo Hay mejores derechos Bueno Un Cíclope Es un cíclope Tiene una marca En la frente La habéis visto, ¿no? Que le ha brillado unos segundos No, lo he reventado Toma en el ojito Toma en el ojito Buah, chaval Vamos para allá Me la quiero marcar aquí Le damos la vuelta Gira, gira, gira No, que me chafa Qué guapo, tío La cámara no me gusta del todo Porque se queda fija Ay, mira Me he cansado He subido a nivel 3 Ah, coño Que hay trolls Creo que han muerto Antes él que yo Han venido trolls, tío Y la música Se baja así de repente No entiendo muy bien ¿Hay algunas cinemáticas, tío? Que la música se baja Este tiene que pintar malo A medida que recibe daño En el exterior La vida recupera La vida recuperable Con magia Disminuirá Esta vida se indica Con una barra blanca Vale Descansa en una posada O usa objetos curativos Para recuperar la salud Por completo Vale Da curativos a tus peones Y deja que ellos Los crucen según les convenga Vale Hostia, me he quedado Pero ha sido justo al bajar, eh Porque estaba de puta madre Hasta que he bajado Para recibir los efectos De una magia curativa Debe estar en su radio De alcance Marcado como un aura verde Vale O sea, solo puede llegar Hasta donde está la barra blanca Vale Hemos perdido ese porcentaje Que podemos recuperarlo Si descansamos O nos tomamos alguna poción O algo Eh, muy de puta madre, eh Supongo que ahora puedo hablar Con este hombre A ver, un momento Primero de todo El mapa He venido por allí No, no Esto no Por aquí no he venido aún No Por aquí no he venido Tendré que ir ahí, supongo Pero, veis Aquí tengo marcadas Varias cosillas En el campamento O son las entradas Ni puta idea Vamos a ir para allá Igualmente tenemos que entrar A hablar con la piedra Para que nos dé otro Ayuda de peones Mira Y esta Como yo Ah, esta también es Esta también es un peón ¿No? Entiendo Ok Equipar Y los otros comerciantes Te prestarán Una ayuda de valor Inestimable Durante sus viajes Tus viajes Gracias a ellos Podrás dormir Recuperarte tus heridas Aprender Y equipar habilidades O almacenar objetos Vale ¿Tú eres Ekan? ¿Tú qué cojones eres? Supongo que eres tú, ¿no? Ekbal ¿Tienes todo lo que necesitas? Principalmente somos una posada Pero ofrecemos mucho más Que un simple alojamiento Podemos guardar tus pertenencias Y ayudarte a aprender habilidades nuevas Vale Vamos a aprender habilidades Vale, aquí le puedo comprar Guay Vocación Capacidad Vocación ¿Esto qué es, tío? Aumentos secretos Dagas Arco Web Pasa corriendo junto al objetivo Con las hojas extendidas Y asesta atajos Que pueden Continuarse con otros ataques Vale, lo compro Usando 200 puntos de vocación ¡Ay! Vale, ojo, ojo Espera, 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 espera Los puntos de vocación me salen arriba Vale, y tengo que decidir en qué gastarlos Asesta una rafa de ataques con las dagas Combinadas con patadas Requiere dagas Vale, a esto no puedo porque vale 800 De vocación Vale, y los puntos de vocación Supongo que se consigue Va subiendo de nivel Con una de las clases Por eso que cuando cambias de clase No tienes todos los poderes Vale Era una de las dudas que tenía Salva de agua cero Disparar una salva de flechas al cielo Que cae en una zona amplia Disparo en tríada Disparar tres flechas en cuña Me voy a quedar con esto, ¿verdad? Tiene más pinta de... Me guste más Viento afilado Cambiar las habilidades equipadas Sí Vale Ah, tengo aquí Besos Escarlata Pero... ¿Qué te voy a decir? Si lo tengo aquí puesto en la I No importa No, no te voy a dar Déjame, déjame un segundo Por eso las habilidades... Vale Quiero ver una cosa No, no Espera Aquí Vale Vale No entiendo Se supone que te he bloqueado Alguna habilidad o algo ¿Será que no sé usarlas, tío? Las habilidades Ah, ya sé cómo se hace esto Ah, vale Y esto es lo que me gasta La resistencia Vale, vale O sea, es con el... RB más el ataque fuerte O el ataque normal Ah, mira Métete en medio A ver si no molestas Qué guapo Vale Esto no lo sabía Joder Me lo podías haber dicho antes Esto no me lo habéis explicado Hijos de puta Vale, voy a hablar con la piedra Vale Si te tratas a los demás bien Te tratarán bien, supongo Edición del peón Edición de las características del peón Que te ha acompañado Antes de toda tu aventura Vale O sea, aquí tenemos que hacer Otro personaje Ya automáticamente O sea, personalizarlo Otra vez Como si fuera desde... Desde el principio Vale Pues evidentemente Voy a hacer aquí un corte Porque ya sabéis Que yo me tiro una puta hora Haciendo estas cosas Y pues nada Vamos a tardar un poco ¿Vale? Pero voy a hacerlo Vale, chavales Pues seguimos aquí Ya tengo hecho a mi personaje De apoyo ¿Vale? Se va a llamar Atenea Y va a ser esta chica aquí Tan maja Tan bien vestida Muy bien así Vale Vamos a dejarla así Confirmamos Y continuamos Podrás definir la actitud De tu peón Vale Ahora tenemos que definir La actitud que va a tener el peón Ok Cuando te enfrentas al peligro ¿Qué rasgo valora más En un aliado? Vale Lo que voy a hacer Vale Cada pregunta Como veis Me altera La barra de actitud Del peón ¿No? Entonces Como quiero que sea una guerrera ¿Vale? Va a ser nuestro tanque Lo que voy a hacer Es ponerle No sé que sube más A ver Carisma para liderar a todos Esto En combate ¿Qué estrategia Prefieres que empleen tu aliado? Matar a todos los enemigos Rescatar a los compañeros en peligro Atacar a los enemigos más fuertes O pedir refuerzos Vamos a poner Que mate a todos los enemigos Tu seguidor Tu seguidor rescata A tu grupo Y cambia el rumbo De toda la batalla ¿Qué desearías que dijera? ¡Por aquí! Dejadlo en mis manos Ahora asestar el golpe de gracia Rápido Tras ellos A ver ¿Cuál sube más? Este ¿No? Dejadlos en mis manos Así Vale Si gobernaras El reino ¿Qué regalo te gustaría más? Una poción mágica Que te mantenga joven Durante 100 años Un héroe valiente Y justo Que pueda gobernar Cuando te haya sido O La pareja perfecta Un majestuoso Corcel blanco A ver ¿Qué me sube más? Un héroe valiente Este me sube más ¿No? Si Con este Soy mucho más feroz Con el personaje Vale Ya elijo una vocación Luchador Streeter O mago Vamos a ponerla Evidentemente Luchadora Acumula objetos Consumibles Vale Pues Esto puede estar interesante Ya tenemos un mago Eh Un caballero Y yo Que soy el Soy la rogue La strider Vale chicos Pues Este personaje El que acabo de hacer Es el que si Podéis subir O sea Podéis usar vosotros En vuestras aventuras ¿Vale? Si lo tenéis en PC Ya sabéis Porque no creo Que los de Xbox Puedan Pasarlo A PC Y al revés No creo Vale Los peones Son eso Como seres Que están Solo para matar Al dragón Y para ayudar Al Arisen Tras demostrar Que eres la auténtica Arisen Se te ha asignado Un peón personal Que te acompañará Durante todo tu viaje Además De tu peón principal Podrás contratar Con hasta dos peones De apoyo En tu aventura Cada peón es diferente Elige los peones De apoyo adecuados Para que tu grupo Esté equilibrado ¿Vale? Cuando contrates a un peón Además Fijarte en su nivel O habilidades Presta atención A sus conocimientos Contar con peones Con conocimientos útiles Sobre enemigos Visiones O terreno Puede determinar Tú si no ¿Vale? Llamada de la Arisen Completada Misión cumplida Vale Ya tenemos estos dos peones Hola compañera La conversación Es el corazón De cualquier bonde En tiempo Puede ser una gran afinidad Es un lugar Y un lugar Si fuertes Si fuertes Si fuertes Para un campo Lo mejor Sería bien Preparado ¿Vale? ¿Tú qué estás aquí? ¿Me quieres decir algo? Sí Ah, un maestro En su peón ¿Vale? Estás bastante la fuerza Cuando el día Que aprendas A luchar Como uno Cuidado Es una habilidad Que es mejor En la práctica Que en el calor Me va a enseñar A pelear ¿No? El pavo este Oh Espérate No, no, no ¿Eso qué es? Este es el El que estaba arriba Este tiene que ser malo O algo así Este ha sido el que ha invocado Al tron Al tron Trolo Mira si desaparece Hmm Hola Verde era misión secundaria ¿No? Hmm Vamos a entrenarnos ¿No? Es parte de la historia Yo creo que da guay Entrenarse un poquito Vale Tres tipos de entrenamiento A ver Somos tres en el grupo Deberíamos ser capaces Vale Ahí está la carga Otra carga Y otra más para allá Vale Y llevarlos al puntito Vale Guay Vamos Mierda Hijo de puta Me has quitado mi carga ¿Qué hago? ¿Qué hago? Joder Venga Vámonos No puedo correr más No sé si hay tiempo O sea Debería haber tiempo Pero yo no lo veo De momento Estoy extrayendo la carga ¿No? Sí Creo que había traído una ¿Esa es la última? Creo que sí ¿No? Ya está ¡Ya basta! Bien hecho Vale Entrenamiento de combate Vale Esto mola Aquí te enfrentarás Un ejército de espantapájaros Descríbelo Antes de que se acabe el tiempo Vale Voy a hacer yo mejor Lo de abajo Porque he visto que Esta gente se lía ¡Al ataque! Todos ¡Venga! Mierda Cómo era el ataque especial Tío Lo he dicho antes Y ahora me sale Ahí Vale ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Me voy Me ha mareado Me ha mareado Me ha liado ahí Vale ¿Qué más queda? ¿Cuál queda? ¿Lo he hecho? Vale, perfecto Vale, el truco era Dispararle a los de arriba ¡Bien hecho! Has acabado el entrenamiento Te has dado cuenta De la diferencia Que esto es una mierda El entrenamiento O sea ¡Uh! Me ha dado pasta Perfecto Vale, por eso mereció la pena Entonces yo tengo ahora Dos ¿Puedo hacer uno más aquí? Accediendo al servidor ¡Hostia! ¿Esto qué es? Esto es una falla Un espacio entre mundos Por el que pasan Todo tipo de peones Habla con los peones De la falla Para mirar Sus detalles Recutarlos O si ya son De tu grupo Cancelar su contrato ¡Ah! Aparte Del peón principal Que irá contigo Para contratar Vale Esto lo hemos visto antes Vale Estos son los peones De otra Aquí es donde están Los peones de otra gente ¿No? Entiendo Carola Me haría falta un mago Otro Este es el mío ¿No? O no Este no es mío ¿Cómo era esto? ¿No? Ah, no Puedo seguir de aquí Vale Sakura Nada Vámonos 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 No quiero Vale Aquí puedo buscar Específicamente Vale Por ejemplo Si fuera algún personaje vuestro Podría buscarlo Aquí Digo yo Vale Salid de la falla Eso está muy guay Esto me ha encantado La verdad Estaría súper guay Por ejemplo Hacerlo en Dark Souls Algo así Estaría muy guay Vale Vámonos No me hace falta más ayuda Esta me da una misión secundaria ¿Lo hacemos o qué? Oh, sí Voy a descansar Vale Esta tía me deja descansar Gratis Automáticamente ¿Qué ha pasado? Era una trampa ¿Verdad? ¿Pero y esto? Una serpiente Corre Vámonos Dos serpientes Ah Es una hidra Lul Combate con el aire Y todo corriendo Combate con el aire Y todo el puto mundo corriendo Ayuda Adelante Vámonos para allá Lul Lul, lul, lul Me ha comido Qué guapo Me va a matar Pero está guapo Vamos para allá Ya ves No puedo encontrar la cámara O sea Wow Qué cojones Qué pasa Qué pasa Tío Quiero No, no puedo cogerme Tío Vale Sube Dale Dale, dale caña Vale Le he cortado la primera cabeza Cuño Vale Olvida de eso Qué ha pasado de eso Vale Qué puto Eso está mal Mira la marca ¿Ves? Ese es el viejo Ese cabrón Que los está controlando A los animales Ya ¿Dónde? Pues no me ha visto Subida ahí A la cabeza Tiene esa espada Sí Sí Vale 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 Por lo visto Vamos a llevar Completada Un despertar brusco Que le corten la cabeza Me ha volado tío No me lo esperaba Porque ya Parecía que habíamos completado Todo lo que se podía hacer aquí En plan de Que pasara algo interesante Y la verdad me ha sorprendido Vamos a ver el mapa Vale, tenemos que seguir fuera Para reunirnos con Mercedes La puerta es esta No Esta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!